La verdad que estamos súper contentos, para nosotros ha sido un gran desafío, porque primero partimos con las marcas del grupo SK, que son el grupo Chrysler, FCA y Fiat, Sanjong y Mitsubishi, la verdad que esto es un nuevo, digamos, estamos partiendo, digamos, somos los únicos que estamos en esta zona, la verdad que en principio fue un riesgo, pero la verdad que estamos muy contentos porque la aceptación de nuestros clientes ha sido muy buena, nosotros acá tenemos, bueno, aparte de la venta, servicio técnico para nuestros clientes, aparte de retiro a domicilio, entonces damos un servicio mucho más personalizado que quizás en otras sucursales o que otras concesionarias. Ahora la verdad con estas nuevas marcas Subaru Ikea, la verdad que estamos muy contentos, porque son marcas de mucho prestigio, son marcas que la verdad nuestros clientes le tienen mucho cariño, sobre todo en esta zona, así que creemos que vamos a tener muy buena aceptación, de hecho ya empezamos a tenerla desde un inicio y eso que nos tiene bastante contentos. Para nosotros como marca es un anhelo que perseguíamos hace hartos años, de tratar de estar en una zona de un sector más bien emergente y que tiene harto match con lo que es el perfil de nuestros productos, y que mejor hacerlo del brazo de un operador consolidado en la zona como es Aventura Motors, es nuestra primera, y valga la redundancia, aventura con ello. Y estamos súper contentos de poder emplazar este proyecto que está partiendo hoy día en una zona que yo creo que es de las mejores del sector. Bueno, estamos muy emocionados, la verdad ha sido, estamos muy contentos de llegar a esta zona, de posicionar la marca en Chigureo, llegar a otro segmento de clientes, y sobre todo he estado muy contentos de contar con Aventura como nuestro nuevo partner, como dealer en esta bella locación. Tenemos servicio para la marca Kia y Suaru, servicio para mantenciones, para choques, venta de repuestos también, tenemos desde un cambio de aceite normal, hasta una mantención quizás de gente que tenga autos con mayor kilometraje, o sea un servicio integral para las dos marcas. Ahora por la inauguración del local, ahora en agosto, tenemos descuentos especiales, que solamente las tenemos nosotros, no existen en la red, así que los invito a que vengan a conocernos, y para aprovechar estos descuentos, que se los podemos dar a conocer acá, en el local.